¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a hacer algo nuevo. No voy a decir que vamos a empezar una nueva serie porque este va a ser un solo video. Pero vamos a ver algo que yo tenía ratos de no hacer porque ya hay un video al respecto, pero sin el add-on que vamos a ver el día de hoy. Hablo de explotar un objeto. Vamos a utilizar nuestro cubo básico y vamos a hacer que este explote. El video que yo tengo originalmente no utilizo el add-on que se llama Cell Fracture y el día de hoy sí lo vamos a utilizar porque vamos a ver que nos facilita infinitamente más el trabajo y hace que no se mire hueco la parte de adentro, sino que es una parte sólida. Así que sin más, vamos a seleccionar nuestro cubo y vamos a darle geometría. Vamos a dividir y vamos a decir que tenga 5 cortes. Puede ser la cantidad de cortes que usted quiera, pero 5, pues como para muestra, creo que es más que suficiente. Ahora, hay que decir algo. Posiblemente el add-on no lo tenga usted activado de, digamos, al iniciar Blender. Así que si ese es el caso, solo tiene que ser Control-Alt-U y aquí en la pestañita de Add-ons poner Fracture y le van a salir estas tres cositas. Solo tiene que darle clic en esta. Si quiere también puede hacerlo en este. Solo recuerde que para hacer clic en este segundo, primero tiene que haber dado clic en Cell Fracture. ¿De acuerdo? Bien, he hecho esto. Una vez que usted se salga, ya le va a aparecer aquí este botoncito que dice Cell Fracture. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic y nos va a aparecer esta cajita. La gran mayoría de veces basta y sobra con las especificaciones que trae por defecto. No hace falta que usted las mueva. Sin embargo, si usted quiere jugar con ellas y ver cómo funciona de una forma y cómo funciona de otra, pues no dude en hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión nos va a bastar y sobrar con las especificaciones, quiero decir, perdón, que trae por defecto. Así que no hace falta más que darle clic en OK. Le voy a advertir que dependiendo de la potencia, digamos, de su procesador y o tarjeta gráfica, así es que se va a tardar menos o más en hacer la subdivisión. En fin, damos clic en OK y vea, una vez termina su labor, la cajita desaparece. Ahora, si vemos acá, el cubo sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo envía a la capa 2. Vea. Ahí está ya nuestro cubo fracturado. Y si se da cuenta, todas las formas son irregulares. No tienen la misma forma. Pues nos podemos deshacer del cubo original y podemos enviar este a la capa número 1. Así que vamos a hacer A, porque no hay otro objeto acá. Vamos a hacer M1 y lo enviamos a la capa número 1. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esto, no hace falta más que darle, digamos, el movimiento respectivo que necesita nuestro objeto. Primero, vamos a darle una superficie con la que interactuar. Así que vamos a hacer Shift A, Plane. Y vamos a escalar el plano siete veces. Enter. Ahí está. Vea. Si yo aquí doy Alt A, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho a Blender, voy a deseleccionar el plano, no le hemos dicho a una Blender que esto tiene que ser, vea, me voy al menú de la izquierda, a Physics. Si este menú no le aparece, pues basta con que presione la letra T. Y luego, acá, en Physics, dar clic donde dice Add Active. Vea. ¿Cómo cambia el color? De celeste, de bordes celestes a bordes verdes. Y esto es lo que nos dice, ok, la acción está hecha. Vea qué pasa hoy. Alt A. Y va para abajo. Ahora, por supuesto que si queremos que interactúe con nuestro suelo, voy a bajarlo un poquito nada más. Ahí está bien. Bien, tenemos que decirle que este objeto es un pasivo, Add Passive. Y vea, también, de celeste cambia a verde los bordes, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si doy Alt A? Ah, maravilloso, ¿cierto? Sin embargo, lo que nosotros queremos es que explote. Vamos a hacer un fake, digamos, de explosión, porque no vamos a agregar un modificador de Explode, no vamos a agregar partículas, nada. Simple y sencillamente vamos a jugar con una cuestión interesante. Vea. Vamos a decirle, vamos a seleccionar todo el cubo, procurando no seleccionar nuestro suelo. Y vamos a venir acá, a Physics. Este, a este de la derecha, no el de la izquierda, al de la derecha. Y como ya me dice que es un Rigid Body, pues, igual, vamos a seleccionar uno cualquiera y, vamos a ver, vamos a ponerlo ahí solamente para que no, ahí, ok. Vamos a seleccionarlo todo, vea. Y si usted se da cuenta, aquí hay algo que dice Collision Margin, ¿cierto? Vamos a hacer clic, y en lugar de .04 que tiene, le vamos a poner .1. Vamos a decirle Copy from Active, y vea. Ahí está nuestra explosión. Ahora, ¿qué hice? ¿Qué es exactamente lo que hemos hecho? Le hemos dicho al Blender que el margen de colisión sea de 0.1. ¿Qué implica eso? Que esta es la fuerza con la que se van a repeler los objetos que estén demasiado cerca. Y siendo que estos objetos están pegaditos, esta fuerza, mientras más grande sea, por supuesto, más poderosa la explosión. Imagine usted que le ponemos un .2, Alt-A, y ahí está. Si le ponemos un 1, vea, la explosión es bastante fuerte. Sin embargo, con .1 es más que suficiente. No le parece. Usted puede jugar tanto como le parezca con el margen este, el margen de colisión. Pero, repito, pues para muestra, un botón. Y ahí está, desde la cámara. Y si usted se da cuenta, pues las piezas, cada una de las piezas, obviamente, afortunadamente, mantienen su respectiva forma, o forma irregular, a la hora de separarse, y algunas caen del suelo, otras se mantienen ahí adentro. Repito, todo va a depender de tanto esta física como de esta. Ahora. Si usted quiere que alguna de estas, por ejemplo, digamos, estas, por alguna razón, cualquiera, digamos, solo estas, por alguna razón, cualquiera que estas sean, no se mueva, pues simplemente póngalas como pasivas. Add passive. Alt-A. Y vea, eso se mantiene tal cual. De acuerdo. El truquito viene simple y sencillamente porque habrá ocasiones en las que usted quiera hacer una explosión de los interiores, por ejemplo, de una caverna que esté usted creando, pues solo va a querer hacer que exploten las partes internas, las partes externas, la parte de afuera de la cueva o de la caverna, pues obviamente usted necesita que se mantenga intacta. De acuerdo. Bien, damas y caballeros, esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Sí, mis disculpas si usted ya lo sabía, pues, pero, bueno, que más de alguien será que no lo sabe. El cell fracture, repito, si usted quiere que esto se mantenga aquí del lado derecho, ahí, vea, donde está en estos momentos, pues no tiene más que dar clic ahí donde dice Save User Settings. Y la próxima vez que usted abra Blender, ahí se va a mantener, porque ha mantenido las especificaciones de la vez anterior. De acuerdo. No le digo más, damas y caballeros, recuerde, si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones están ahí, han aparecido a lo largo del video. También, si se quiere convertir en mi benefactor en Patreon, pues no tiene más que irse a la dirección que aparece al principio y al final de este video. Por si le interesa, le voy a dejar este archivo .blend ahí en mi blog, diseño libre. También la dirección la ha aparecido ahí a lo largo del video. Usted puede llegar, bajarlo totalmente gratis. También, recuerde, puede llegarse a mi Patreon y bajar cosas que son absolutamente gratis. No tiene que convertirse en mi benefactor si no puede o no quiere. Igual, lléguese y baje. Más de algo habrá ahí que le pueda interesar. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.